Muy bien, jóvenes. Buenos días. Ocho en punto de la mañana, hora inglesa. Empezamos nuestra conversación. Tenemos en el momento actual 42 participantes de aproximadamente 95 alumnos, ¿correcto? Yo tendré la libertad de llamar en cualquier momento lista para verificar que estén conectados. Ya también pasaré la lista por formato automático a través de la red para poder corregir. ¿Me copian bien la voz? Sí, doctor, sí se la escucha bien. Perfecto. Muy bien. Mi nombre es Tomás Gargurevich Sánchez. Soy médico cardiólogo egresado de la Casa de Estudios en el año 87, 86. Soy de la promoción número 25. Dentro de alguna de las cositas que he hecho es, he sido jefe de la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Militar. He sido jefe de la Afección de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Militar y actualmente estoy implementando el programa de falla cardíaca del Hospital Militar. Estoy en el mundo de la docencia desde que era estudiante, época en la que me desarrollaba como ayudante de práctica de la Cátedra de Biología inicialmente y luego ya he egresado, ingresé a la Cátedra de Farmacología ya hace algunos años. Me vengo desarrollando con los que fueron mis docentes, mis maestros allá por 1980 y tantos, que ya es bastante decir. Rogaré y suplicaré que por favor tengamos los micros apagados. Bueno, esta casa de estudios está en mis entrañas y en mi corazón desde que yo era muy pequeño. Mi padre es egresado de la primera, o era, perdón, egresado de la primera promoción de Vía Real. Entonces, conozco la historia misma de la universidad porque en esa época no había local. En esa época todo se fue implementando poco a poco. Cuando llegaron al internado no tenían plazas del internado y la plaza, la promoción, la primera promoción literalmente barrió académicamente a la promoción de San Marcos de ese entonces y a la de Cayetano. De nuestra casa de estudios han salido ministros ministros de salud. En nuestra casa de estudios ha salido, por ejemplo, alguno de los aportadores en el estudio del VIH, una de las variantes del VIH, por ejemplo, que trabaja en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, somos una casa de estudios que ya tiene una trayectoria, que ya tiene una trayectoria. El doctor Américo Leiva, una mala con la señorita Foli, de confiar nuevamente en el desarrollo de la cátedra. Yo el año pasado, debido a temas personales, en el mes de diciembre dejé la cátedra, el curso como jefe y, bueno, habían designado a otra persona que por problemas de diferente tipo no se hizo cargo de la cátedra. Bueno, el día miércoles la señorita Foli, la delegada, me comunica tal hecho y me le dicen que conversen conmigo, conversamos y realmente yo le digo, ya no soy el jefe, conversé con el doctor médico y me pidió que por ser jefe, haber sido jefe del curso y por ser de la casa de estudios y tener la identificación como tal, no deje a ustedes, futuros médicos de nuestra casa, a la deriva. Y bueno, asumimos este reto el día miércoles prácticamente y hoy día estamos comenzando, he tenido que hacer modificaciones en el plan del sílabus, hay médicos que ya no están con nosotros, han pasado a retiro por edad y tenemos jóvenes médicos egresados de la casa de estudios que estamos incorporando dentro de nuestra staff profesional, cosa que me agrada mucho porque se va renovando la sangre y eso es bueno y necesario para la continuidad de la cátedra. Entonces, sin más, vamos a conversar algunos temas de interés para el desarrollo del curso. Esta charla del día de hoy va a ser fundamentalmente una presentación general de las materias de estudio y además de ser una presentación general, vamos a tener que poner las reglas de juego, cosa que es importante para mí desde el inicio porque esto nos permite saber a qué nos vamos a tener. ¿Se ve la pantalla? Estoy comenzando a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, doctor, ya podemos observar su pantalla. Ok. Y doctor, sí se ve el doctor Tomás Galgurevich, la pantalla. Buen día. Gracias, doctora Anita. La doctora Anita Pareja es una doctora egresada de nuestra casa de estudios, distinguida, profesional. Ha sido una de mis maestras y de mis guías durante el inicio en la docencia, a quien agradezco y tenemos especial cariño, afecto y admiración. Y que nos acompaña hoy día acá en la clase inaugural. Gracias, doctora Anita, por hacerse presente. Gracias, doctor. Y merecido sus salados, pero en especial soy alumna de su padre, ilustre maestro de la primera promoción. Y también de usted, doctor, con mucho cariño y somos muy amigos y respetuosos. Y tengo mucha admiración también a vuestra persona. Servido, doctor. Continuamos. Muy bien, jóvenes. Bueno, la farmacología y la medicina son dos ciencias que van de la mano desde el inicio de los tiempos sin precederos y comenzó tan sencillamente como por el instinto de ver que ciertas cosas de la naturaleza eran favorables, como algunos barros, hierbas. Los animales mismos instintivamente se curan mediante el consumo de ciertas hierbas sin saber que están haciendo indirectamente ciencia. Ya los griegos, los mesopotamios, comenzaron a hacer ya cosas más formales y el desarrollo de la ciencia médica y de la farmacología a través de la humanidad comenzamos pues como los primitivos, omnívodos, homínidos. Y actualmente ya estamos en las épocas de la ciencia moderna a nivel genético, molecular, atómico y probablemente subatómico en las futuras épocas. La farmacología etimológicamente viene de la palabra griega, de dos compuestos griegos, farmacón que viene a ser fármaco y logos en la ciencia, el tratado, que es la definición básica, el tratado de los fármacos. Este tratado de los fármacos configura la ciencia que estudia la historia, porque hay que ver cómo se desarrolla la historia de los medicamentos y entenderemos cómo es el origen que se observa en las antiguas culturas y civilizaciones. El origen antiguamente a través de la propia naturaleza, hoy en día el origen del laboratorio que ha dado cuestión a innumerables avances en los últimos años en la terapéutica, en la farmacología moderna aplicada a la ciencia clínica. Estudiaremos pues las propiedades físicas y químicas. Yo recuerdo mucho que una vez vino un paciente y me dice, doctor, abrí la pastilla y estaba hecha gelatina. Y vemos, y lo que sucedía era que el blister protector no estaba adecuadamente sellado y permitía la filtración de unas pequeñas partículas de aire y humedad. La pastilla tenía una propiedad que se llama higroscópica y esto hace que la pastilla se desnaturalice ante la humedad. Tenía que estar perfectamente sellada. Y esto debemos conocer porque, por ejemplo, a veces le decimos a pacientes que tienen la mala costumbre de que sacan, o nosotros les recomendamos, que pongan un semanario y pongan la pastilla ahí. Pero al sacarla de su protección puede hacer que la humedad la desnaturalice. Entonces necesitamos conocer las propiedades físico-químicas de cada compuesto. La presentación, ¿no? ¿Cómo son las presentaciones? No vamos a recetar, por ejemplo, una penicilina bensatínica por bioral. Eso no existe y, bueno, sería de muy mal gusto el paciente va a desconfiar de uno. Los efectos bioquímicos y fisiológicos. Es como la molécula va a desarrollar cambios en nuestro cuerpo y, por lo tanto, efectos favorables y desfavorables. Y estos nos van a explicar, a su vez, cómo actúan, cómo producen ese efecto terapéutico. Pero el cuerpo hará que las moléculas pasen un proceso en el cuerpo por el cual, desde que lo consumimos, vaya a absorberse, distribuirse, transformarse y, finalmente, eliminarse del cuerpo. Todo lo que ingresa sale, generalmente, en un 99% de los casos. Y es así como el uso terapéutico de las sustancias químicas interactuarán con los seres vivos, en este caso, porque la farmacología no solamente se aplica al mundo de la medicina humana, sino se aplica a diferentes áreas, como, por ejemplo, al mundo de la medicina veterinaria. Y acá, en este binomio, vamos a tener especial énfasis en el desarrollo del curso. Lo que las medicinas le hacen al cuerpo, sean efectos favorables o desfavorables, y lo que el cuerpo le hace a las medicinas, desde el momento de su administración hasta el momento de su eliminación. Ambos mecanismos, llamados como farmacocinética y farmacodinamia, que serán mejor explicados por el doctor Erasso, más adelante. Y la farmacología y la medicina que van de la mano es un fino balance y equilibrio como es la vida misma y como es el ejercicio profesional de la medicina. Estamos entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre que el fármaco puede ser una sustancia beneficiosa de uso terapéutico o si es mal utilizada, con falta de conocimiento, puede ser un arma y puede ser fatal. En este fino binomio y equilibrio estará dado, en primer lugar, por la ética y, en segundo lugar, por el conocimiento que ustedes van a adquirir en el trayecto de los estudios en nuestra universidad, en nuestra querida y amada facultad, pero también estará basada en que el proceso del estudiante se basa en el aprendizaje más que en la enseñanza. Es motor fundamental el alumno. Si el alumno es objeto pasivo, pues recibirá lo que le dan y el avance y la adquisición de conocimientos no será lo óptimo. Tendremos de que la medicina y la terapéutica y la farmacología que van de la mano vamos a estar peleando por el paciente con la muerte y con la enfermedad todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto me lo dijo mi padre cuando yo recién pensaba en ser médico en el colegio y me dijo, bueno, si vas a ser médico, piénsalo bien, porque es una profesión que las 24 horas del día, los 365 días del año, estás dedicado. Mi esposa ama y odia eso al mismo tiempo. En vacaciones, en una reunión familiar, en una fiesta, paseando con mis hijos, están llamando a los pacientes y nosotros somos su esperanza, somos su confianza y a veces una palabra, la magia de la medicina permitirá de repente que una palabra, que un buen consejo, que un buen consuelo, surtan efectos mágico-terapéuticos, llamémoslo así, que de repente en la ciencia moderna hemos dejado de lado y que antes nos acercaba tanto en el tema de humanidad al paciente. La medicina ha avanzado tanto y este año 2020 que pasó, y este año 2021 estamos azotados por este flagelo del COVID-19. Flagelo que ha cambiado el pronóstico de vida y ha cobrado la vida de ya millones de personas en el mundo esta pandemia y la farmacología y la medicina están dando lucha, batalla y están proponiendo nuevas estrategias para poder combatir esta. Y actualmente ya se han aprobado hasta tres vacunas a nivel mundial. Por favor, apaguen su micro que se está acoplando, por favor. Gracias, muy amable. Hasta tres vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, ya está aprobada la de Sinopharm en algunos países y la de AstraZeneca. Cuatro vacunas están aprobadas y hay en desarrollo aproximadamente entre 15 y 20 vacunas a nivel mundial. Esto permite una luz de esperanza en los próximos meses y años. Pero esto en la farmacología y en la medicina no se desarrolla de la noche a la mañana y el avance de los conocimientos nos ha permitido de que lo que antes los los que dudan, los anti-ciencia, los que ven conflictos, los que ven teorías conspirativas nos ha permitido a la ciencia poder en un año conocer el genoma del virus y en menos de un mes de reportada la enfermedad, en el mes de diciembre se reportó y en enero ya se conocía el genoma del virus. Y esto permitió a través de diferentes técnicas genéticas, a través de diferentes técnicas bioquímicas, desarrollar varios tipos de modalidad de vacunas. Y rápidamente, en pocos meses, se ha hecho la investigación básica, preclínica. Estamos en la investigación clínica y ya nos está permitiendo una autorización comercial quizás precoz por la situación de gravedad de la pandemia. Porque en el marco de la situación de gravedad es que se han dado los permisos por cuestión excepcional y de urgencia para la humanidad. Y se han, con los resultados parciales de la fase clínica, aún inconclusa, dado estas autorizaciones, porque es la necesidad para dar esperanza a nuestro planeta, a nuestra humanidad, a nuestro Perú, a nuestros países. Pero esa fase clínica tiene tropiezos y a veces se completa toda la fiesta clínica y llega el producto a la comercialización. Y lo que está dado en los estudios clínicos, a veces en el mundo real, sufre tropiezos. Y hay reacciones adversas, frecuentes con muchos medicamentos, que son toleradas, esperadas y manejadas. Pero existen tropiezos graves. Merck, allá por inicio de los años 2000, lanzó la primera molécula de un desinflamatorio inhibidor de la ciclooxigenasa de tipo 2. Y este producto fue un exitazo, con menor gastrolexividad. Fue el producto, éxito de ventas, la compañía se puso en los primeros lugares de ventas del mundo. Un éxito para la ciencia y un éxito para el laboratorio. A los pocos años salió una pequeña observación que decía, se ha observado una tendencia al aumento de la mortalidad cardiovascular. Hecho que se trató de atenuar. Pero al año, máximo dos años, salió la noticia en la FDA, en la agencia europea, que el producto se retiraba del mercado porque había producido muerte cardiovascular. Entonces no basta con que un producto sea lanzado al mercado. Tenemos que estar alerta de la información científica. El médico leerá y está condenado a leer medicina, y no solo medicina, pero estará condenado a leer medicina todos los días de su vida. Por toda la vida. Incluso jubilado. El médico siempre será médico. Y por lo tanto tenemos un compromiso, porque las personas nos dan la oportunidad de trabajar con ellos con su bien más sublime, que es la salud. Nos confían su vida y nos confían en cierta manera sus esperanzas, su familia. Y por lo tanto el compromiso del conocimiento y de la lectura permanente es inherente a la condición médica. Bueno, eso como generalidades de la farmacología. Ya la clase propiamente sobre generalidades la dará el doctor Luján, insigne maestro también de nuestra facultad, que ya ha formado innumerables promociones, incluyendo a este humilde servidor. El curso consta de cuatro evaluaciones, que ya están programadas la fecha y ayer me dijo la delegada, doctor, pero si se cruzan los exámenes con el curso de patología, señores, hoy día 8 de enero estoy poniendo las reglas claras para que no haya cruces. Si yo estoy dando ya la fecha hoy día, ustedes ya saben y podrán decir, el doctor les dice el examen el 28, doctor, ya tenemos programado el curso, yo les he programado, ya está calendarizado, está en el sílabus y por lo tanto el que llega a placer tendrá que reprogramar lo demás. La primera evaluación será el 29 de enero, consta de más o menos 15 capítulos. La segunda evaluación está programada para el 22 de febrero, consta de aproximadamente 16 capítulos. La tercera evaluación está programada para el 15 de marzo, consta de aproximadamente 15 capítulos. Y la última evaluación para el 5 de abril, 5 de abril consta de aproximadamente 13 capítulos. El sustitutorio para el 9 de abril y los aplazados para el 12 de abril. He tomado en consideración un tiempo prudencial para la evaluación. Desde la terminación de la última clase van a tener una semana prácticamente sin actividad teórica, incluso sin actividades seminarios, para que se puedan dedicar a revisar los temas sin tener trabajos de por medio. Tienen una semana para poder programar y estudiar sus temas. Y no me estén saliendo a última hora, aunque doctor, recién hemos terminado, doctor, recién esto, postergar. Los exámenes son impostergables. Y serán impostergables y lo tomaremos con lo que tenemos. Y se tomarán vía online a través del mismo sistema cómo se han venido desarrollando. Probablemente apliquemos los sistemas del FORMS, en el cual automáticamente la evaluación y las notas serán inmediatas y serán entregadas inmediatamente a la delegada para que lo podamos publicar. Y lo subiremos en la red a través del Teams para que puedan verlo. La nota es de 0 a 20. La nota es de 0 a 20. Además de las clases teóricas y de los exámenes teóricos, hemos desarrollado la calendarización de los seminarios. farmacovigilancia, un tema que parece, cuando ustedes lo lean como estudiantes, de repente ve un tema menor, pero de tal importancia para el médico que es la manera como nosotros debemos estar informados. Y no solamente estar informados, informar de las reacciones adversas de los medicamentos. Y esto es muy importante para el control de las... fallas de los medicamentos o incluso de los errores médicos. La farmacodependencia, como seminario, la intoxicación alcohólica, que es un tema aparte por sus condiciones diferentes, pero de impactante realidad, tanto en el término social como en el término de la salud. El término de vacunas, en general, es importante conocer el esquema de vacunación que actualmente es complejo, que día a día se está modernizando por la aparición de buenas vacunas, porque las vacunas han causado un cambio en la mortalidad, en la presentación y en la incidencia de enfermedades de tal magnitud que hay que tener las armas y que hay que tener las armas y instrumentos para comprender también a los antivacunas y poder darles explicación a los pacientes en este campo, porque hay mucha gente que por desconocimiento o por mala información no están vacunando. Ya hemos visto lo que ha pasado con dipteria, ya hemos visto lo que ha pasado hace unos meses con poliomelitis, con sarampión, cosas que ya no veíamos. La ética en la investigación de los fármacos, este tema es... Doctor, qué aburrido la ética, ¿no? La ética es importantísima y la investigación de los fármacos corre en muchas cosas, intereses, pero hay que ser lo más ético en este campo para poder desarrollar medicamentos efectivos, seguros para los pacientes. Dos temas que estamos incluyendo además en el desarrollo de los seminarios, los medicamentos biológicos que son obtenidos a través de técnicas modernas que están presentes en temas como el manejo del cáncer, ¿no? Y la terapia genética que ya está comenzando a aparecer y que en los próximos años cuando ustedes hagan ejercicio profesional y que ya ya lo estamos comenzando a ver, está cambiando el mundo de la medicina. La calendarización no vamos a tener prácticas, entonces estamos planteando el desarrollo de discusiones clínicas en temas de patologías muy frecuentes. A través de casos clínicos comprenderemos por qué usar un medicamento, cuándo no usar, qué cosa vigilar, esto va a ser importante para la aplicación. Es la parte clínica de la aplicación y va a ser con participación directa de ustedes y el desarrollo, la lectura. En las condiciones del seminario y de la discusión clínica ustedes van a ser el motor del curso y los que van a llevar prácticamente la batuta y el aprendizaje. así que le sugiero que den lo mejor de ustedes en estos dos temas. Dolor es el síntoma más frecuente de la consulta médica. El médico que no ve dolor creo que será el radiólogo porque él ve placas, pero van a sacarse las placas o los exámenes imaginológicos muchas veces por dolor y hay que tener ese correlato. la hipertensión arterial una de las mayores causas de muerte en el mundo el asma el EPOC en nuestro país es muy importante y a nivel mundial el síndrome ácido péptico la úlcera la gastritis la diabetes infecciones urinarias infecciones de las vidas aéreas quizás son algunas de las patologías más frecuentes. No he puesto cáncer porque es un tema más complejo y que lo verán en cursos más adelante pero trataremos de ver los fármacos de uso más frecuente sus efectos beneficiosos sus efectos adversos ver temas importantes en su farmacocidenética incideremos de repente un poco en el desarrollo de de errores médicos para poder analizar estos estos temas. Esto lo hemos desarrollado un poquito más adelante para poder tener tiempo con los docentes de fabricar algún material para este tipo de discusiones clínicas con ustedes. La programación de la revisión monográfica anteriormente tratábamos de hacer investigaciones de laboratorio para este tema y lo que estoy planteando ahora es una revisión monográfica sobre literatura reciente y yo se los planteo como un reto si la información es bonita es factible está bien diseñada con un poderoso conocimiento y base científica puede ser hasta una publicación conjunta de la promoción que la podemos hacer online y si la universidad la transmite sería fantástico y planteo revisar monográficamente con cada grupo una parte sobre el aporte de la farmacología y la medicina en el tratamiento del COVID que es el problema actual y podemos revisar por qué fueron bien algunas drogas por qué otras drogas fueron excluidas por qué otras drogas están en el limbo del sí o no por ejemplo la hidroxicloroquina la citromicina ya no se usan pero poner por qué se planteó su uso investigar por qué se planteó y por qué se retiró por qué la ivermectina hoy día todavía no está completamente espectorada del ambiente terapéutico como múltiples antivirales se han probado y han fracasado como se utilizó algunos anticuerpos monoclonales que fracasaron en el manejo de la tormenta tiroidea pero también revisar el desarrollo de estos grupos de vacunas los que están autorizados y los que están en camino y podemos sacar de repente una información farmacológica en conjunto publicada online que sería nuestro aporte como cátedra como casa de estudios en este mundo de pandemia que finalmente es una de las cosas que se evalúa en la calidad y la producción científica de las universidades y es el aporte que las universidades dan a la ciencia hemos visto que el mundo científico a nivel nacional se puso de pie en la pandemia y ha dado pues este aporte significativos el desarrollo de ventiladores por ejemplo la universidad católica la universidad de ingeniería desarrollaron ventiladores el instituto nacional de salud por ejemplo y algunos médicos de Cayetano desarrollaron nuevas pruebas diagnósticas de fácil uso de fácil diagnóstico rápido precoz y esto permitió pues de que tengamos una oportunidad pero lamentablemente la cuestión administrativa no da pase a eso actualmente la universidad Cayetano está probando una vacuna en la primera fase de investigación una vacuna peruana entonces veamos como la ciencia médica la ciencia de la farmacología está dando aportes y batalla en esta pandemia en cuanto a la evaluación 30% de inasistencias injustificadas el alumno está inhabilitado de rendir la evaluación final y sin derecho a rendir el examen de aplazados estas normas no son invento mío están en el reglamento de evaluación de la universidad y nosotros como dice ahí somos responsables de la aplicación de este dispositivo hecho que será velado a través del control de las asistencias tanto online como llamadas por cada docente podrán ser realizadas al inicio a la mitad o al final de la clase como el docente decida de manera inopinada para que ustedes no suceda lo que yo he visto que sucede en los colegios prenden apagan la cámara y se mandan mudar ¿no es cierto? entonces vamos a evitar eso mediante el control inopinado en cualquier momento sea llamado o sea automáticamente a través del sistema digital las pruebas antes eran revisadas revisadas porque eran escritas actualmente son van a ser por vía virtual se aceptarán reclamos a las preguntas dentro de las 48 horas dirigidas a través de la delegada me la dejarán llegar de manera escrita y revisaremos con los docentes si corresponde el reclamo o no y el hecho que se hará si es que es admitida el reclamo será una solicitud que se hará aceptada y se revisarán todos los exámenes nuevamente todo hecho irregular cometido durante el examen que sea detectado se calificará con la nota de 01 el examen será anulado tengo información que en otros cursos no sé cómo ha habido una inusual aprobación de las evaluaciones con altas calificaciones lo que hace pensar que hubo un dolo en ese examen haciéndola el seguimiento de los exámenes anteriores algo ocurrió ahí pues ante el menor hecho irregular se anulará a los alumnos correspondientes y se procederá a ponerles la nota de 01 si se detecta que hay algún uso de tecnologías asociadas como que existen en algunos tipos de evaluación pues inmediatamente este alumno se le colocará la nota de 01 y se dará procedimiento al acto administrativo y se informará la comisión de disciplina de la facultad para que tome las medidas correctivas del caso espero no me expongan a tener que ser realizar esto porque yo soy bastante expeditivo en el tema y mi mano no va a dudar en hacer eso el alumno que estuviera impedido de dar un examen por temas justificados estuvo hospitalizado no es cierto falleció un familiar un familiar que está en cuidados intensivos pero un familiar cercano papá mamá hermanos abuelos pero no pues este no el cuñado de mi primo de mi tío no 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 con el sustento con el certificado con la nota de con las recetas con todo podrá reclamar dentro del plazo de 48 horas hábiles después del examen y esto nos permitirá nos permitirá plantear una evaluación que podrá tomarse se planteará cuando se toma podría tomarse en la fecha del sustitutorio o antes de acuerdo al desarrollo del curso veremos en qué momento le damos la oportunidad de que recupere esa nota pero que si el estudiante no tiene justificación se le colocará la nota de 00 el estudiante que obtenga nota desaprobatoria en el en alguna evaluación tendrá derecho a la evaluación sustitutoria inclusive aquellos alumnos que tengan promedio aprobado tendrán derecho a examen sustitutorio y esto no va a ir en desmedro del alumno porque la norma nunca debe ir en desmedro del alumno si el alumno que está con nota aprobatoria saca menos nota conservará su nota tal cual diferente al alumno que está jugándose la vida si saca menos nota terminará de hundirse porque él está sustituyendo su nota el otro tiene una oportunidad para mejorar su performance y por lo tanto sus opciones futuras para una buena plaza de internado y de repente de reaccidentado porque no no tienen derecho a dar los exámenes sustitutorios quienes no se han presentado a los exámenes y no han justificado ¿no? la nota desaprobatoria final se podrá aprobar se tendrán una oportunidad para aprobarlo mediante el examen aplazado y el aplazado se promediará con la nota final si tienen 10 de promedio final y tienen 8 de aplazado el promedio es 9 entonces es promedio no es que sustituya la nota final del curso las evaluaciones por temas metodológicos por temas del sistema informático la habrán la primera y segunda evaluación darán un promedio evaluaciones teóricas la tercera y cuarta evaluación darán un promedio un segundo promedio la primera será el parcial el segundo será el promedio final habrá un promedio de trabajos que estará el seminario casos clínicos y la monografía distribuidos con porcentaje de 40% para el primer parcial 40% para el segundo parcial y 20% para el promedio de trabajos ¿correcto? entonces muchachos tenemos un compromiso con niveles de riesgo hay que ser conscientes y el conocimiento es lo único que nos protege de esto en esta pandemia los médicos hemos tenido 256 muertos aproximadamente hasta la fecha 256 mártires amigos nuestros muchos y egresados de esta casa de estudio y es un compromiso el desarrollo del curso por parte de nosotros y el aprendizaje por parte de ustedes en la última evaluación del ENAM estamos a mitad de la tabla prácticamente con 10.4 de promedio desaprobatorio lo que indica de que tanto profesores como alumnos estamos jalados y tenemos que dar el máximo de nuestro esfuerzo para mejorar esto sino en el futuro se dirá ustedes vienen de vida real bueno es una facultad mediocre ese será el resultado de lo que está pasando esto ha ido mejorando les mencionaré que esto estuvo peor hace unos 5 años estuvimos en los últimos 5 lugares ya estamos por lo menos en el puesto 15 y esperemos dar un salto cualitativo en las siguientes evaluaciones vamos avanzando y algunos aforismas médicos para reflexión de ustedes el médico debe curar a veces aliviar a menudo pero consolar siempre tanto al paciente como a la familia muchas veces hay que acompañarlos al bien morir al bien pasar sus últimos días me lo ha enseñado particularmente la vida y eso hay que tomar en cuenta el título de médico no se sostiene con un clavo en la pared lindo precioso de nuestro consultorio o de nuestra casa se sostiene con el trabajo constante con una ética irreductible y una pasión por salvar vidas eso es todos nuestros días este es el legado de nuestra casa de estudios de nuestros maestros de nuestros profesores y esto es lo que hoy día venimos a compartir con ustedes en esta primera reunión informativa y un tanto hasta declaración casi romántica de la medicina y de la farmacología como lo veo desde mi perspectiva del pensamiento y del sentimiento muchas gracias si tuvieran alguna pregunta o si los docentes que están presentes tuvieran algún aporte agradeceré que puedan hacer uso de la palabra se quedaron dormidos todos no hay preguntas no hay aportes doctor ¿cómo está? buenos días una consulta el trabajo monográfico que dice que está proponiendo no le entendí muy bien si es que usted quiere que sea una revisión en la totalidad de los alumnos o es que vamos a formar grupos para poder avanzarlo nos vamos a dividir los temas desde los que usted o los puntos de los que usted está hablando si todos trabajamos todo no vamos a avanzar se van a conformar si ustedes son una promoción grande para los temas de la clase teórica vamos a estar los 100 o los que estén presentes en este caso tengo 93 alumnos presentes entonces para la clase teórica no hay ningún problema el problema data para el desarrollo personalizado a nivel de los seminarios y a nivel de los casos clínicos y a nivel del trabajo monográfico no vamos a repartir el trabajo los seminarios los casos clínicos y los trabajos serán divididos en grupos de aproximadamente nueve alumnos vamos a formar diez grupos de nueve alumnos más o menos algún grupo tendrá un poquito más porque son noventa y tantos ustedes esto lo van a trabajar con un profesor tutor para que no haya descoordinaciones que esto hago con uno esto hago con otro lo que vamos a hacer es que tengan un tutor por ejemplo del alumno uno al alumno nueve el tutor será por ejemplo la doctora pareja y con ellos desarrollarán los seminarios los casos clínicos programados y el trabajo de investigación van a ir desarrollando estas materias ustedes les tocará supongamos en el trabajo monográfico les tocará el tema vacuna para el COVID ARN mensajero y desarrollarán todo lo que han hecho qué vacunas hay qué qué sistema están usando en qué fase del estudio están cómo funcionan si ha habido alguna observación o detenimiento por ejemplo del desarrollo de la vacuna porque hubo un caso complicado como sucedió por ejemplo con AstraZeneca y se suspendió temporalmente el estudio para ver qué cosa pasaba y todas esas cosas las vamos a ir desarrollando vamos a ir viendo los avances según el cronograma que he planteado para ver qué cosas han ido avanzando y mejorando y depurando el trabajo más o menos la presentación está terminada cada segmento teórico se revisa el avance del trabajo correcto eso lo vamos estamos regresando al sistema de grupos pequeños tanto en el seminario en los casos clínicos y en el trabajo monográfico para que haya un mejor seguimiento y trabajo de los tutores con ustedes y de ustedes con los tutores se va a pretender para que no haya enredos de que sea el mismo tutor para las tres actividades porque si no es más complicado el tema de coordinaciones de turnos horarios a veces el docente puede a una hora reunirse a otra entonces no se le vaya a cruzar y por ese motivo se está eligiendo de que sea el mismo tutor para las tres actividades ¿alguna otra pregunta? doctor en el grupo están preguntando ya se los acabo de comentar los grupos van a ser formados por orden de lista ¿cierto? el orden de lista será el método a distribuir los grupos yo sé que muchas veces lo más agradable es que yo me junto con con mi collera con mis patas pero cuando uno trabaja uno entra el turno a trabajar y se encuentra con diferente personal y uno tiene que acostumbrarse a trabajar en equipo con todos con los que corresponda con los que encuentren el trabajo en el centro laboral que va en el horario que estará y trabajará con los que están yo no trabajo con los que me gustaría trabajar salvo pues que yo soy el dueño de la clínica y yo elijo a mi a mi gente lo normal no es así otra pregunta doctor una consulta en nuestra promoción tenemos una cantidad regular de estudiantes bueno de profesionales de salud que están haciendo su segunda carrera sus turnos sus guardias eso no es razón de justificación la justificación puede darse para el tema de los seminarios de los casos clínicos del trabajo de investigación del desarrollo de teorías pero como ustedes profesionales también tienen un cronograma tienen ya también el cronograma del curso y podrán ver si hay cruce de actividades para poder programar los cambios de turnos respectivos y solicitar a sus empresas porque hay un reglamento de capacitación que obliga a las empresas a dar los permisos respectivos para las actividades académicas en caso además la presente modalidad virtual de la docencia y de la evaluación no hace que ustedes tengan que concurrir al centro de estudios a dar la evaluación la evaluación va a ser online entonces pueden darla de su celular en su centro de trabajo ok Katherine sí doctor gracias listo alguien más no habiendo más preguntas agradezco a ustedes cualquier duda que tengan a través de la delegada la clase está quedando grabada en el Microsoft ha sido grabada para que ustedes puedan revisar aunque como esto ha sido básicamente una introducción al curso una declaración casi romántica de la medicina y de la farmacología no creo que vaya a ser motivo de revisión muchas gracias ha sido un placer cualquier cosa para servirles en el campo profesional y en el campo del curso me pueden escribir a través del chat del Microsoft yo se los contestaré aunque sea tarde pero se los contestaré o a través de la delegada que ya tienen mis números para comunicarme de la manera más rápida posible muchas gracias hasta luego gracias doctor hasta luego un saludo